Bueno, pues efectivamente estamos aquí con toda la Junta Directiva. Yo creo que ya estamos todos, ¿no, Rafaela? Aquí no nos falta nadie. Bueno, pues efectivamente, es el Día Internacional de la Parálisis Cerebral y hay muchas maneras de celebrarlo. No de celebrarlo, de señalarlo, de señalar este día especialmente y de hacerlo más significativo. El año pasado estábamos hablando antes fuera de micro que el año pasado fue espectacular. El Congreso Nacional que se celebró aquí en Córdoba con motivo de que era el 40 aniversario de Aspaci. Pudimos traer el Congreso en la carpa de diputación gracias a la colaboración de la institución y fue todo un éxito. Vinieron personas de Parálisis Cerebral de toda España y fue un año espectacular para nosotros con multitud de actividades. Ya están recogidas en nuestra memoria este año que es más gruesa que otros años. Y la verdad que este año, el año 20, muy diferente. Muy diferente, pero no hay que tener una posición negativa sobre esta realidad que nos afecta a nivel mundial a todas las personas. Pero sí tenemos que sacar conclusiones. Tenemos que sacar conclusiones y analizar esa realidad que para las personas con Parálisis Cerebral y afecciones similares ha sido doblemente dura. Porque ha habido un aislamiento que hemos sufrido toda la sociedad, pero ellos, aparte, a veces no entienden ese aislamiento porque tienen afecciones también cognitivas. Incluso con las afecciones físicas no comprenden cómo tienen que sufrir, que el que no se puedan hacer las terapias. Un no mantenimiento día a día supone una regresión muy difícil en estas edades de recuperar. Con lo cual, tenemos que emitar al futuro, de ahí el jacta de un futuro mejor. Vamos a pasar este presente rapidito, a ver si termina el año. Estamos todo el mundo deseando que se acabe este año. Y esperemos que el 21 nos venga mejor y por eso vamos de cara al futuro. Y a las 12 queremos que haya un... Bueno, a las 12 ya está haciendo. Porque ya hemos pasado a las 12. Vale, están desde las 12, están haciendo ya trending tope hasta las dos y media. Vale, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Pues hacer una foto en donde salga en un cartel un futuro mejor, el jacta de un futuro mejor y subirla a las redes, a Twitter y a todas las redes para que se haga visible esta reivindicación de un futuro mejor y conseguir el trend tope. A las 12 y media tenemos la inauguración, el acto inaugural del Congreso con las autoridades que están en Madrid, porque es virtual. Hablamos de virtual. Aquí ya las reuniones se acabaron. Lo positivo, positivo. Que hay muchas más inscripciones que ningún año. Y de toda España. Entonces, hay que quedarse con la parte positiva. Vamos a seguir analizando todo el impacto del COVID económico, a nivel psicológico. Toda esa análisis que hay que hacer y reflexionar para seguir avanzando en nuestro camino. Así que, todo positivo. Bueno, ya estáis viendo. Rafael sigue con su línea de que sea todo positivo. Que además yo te arropo y te apoyo totalmente en estas cosas. Porque papeles que tenemos. Así que ya. Las cosas vienen. No, no. Aquí lo que tenemos que hacer es mirar para el frente. Y os voy a presentar a alguien. Antonio, ven aquí. Ven aquí, Antonio. Pégate un poquito. Porque también, como hemos estado aprovechando, mientras estábamos viendo, oye, y por cierto, nosotros hicimos un programa en el que durante un poco más de una hora fui ciega. Me taparon los ojos y estuve con Paco, con precisamente el terapeuta de la persona que te ha acompañado. Con Guaco, que lo he visto antes de salir, venir para acá. Bueno, increíble. Increíble la labor que tienen hecha. Increíble también la labor que tiene hecha aquí, Antonio. Antonio, ¿desde cuándo estás tú aquí? Hombre, aquí desde el 2000, pero en las paces desde el 79. Así, a grosso modo, ¿cuántos años? 41, va a ser ahora el 19 de octubre. Bueno, una vida entera. Pues sí, una vida entera y podríamos decir que hay gratificantes. Antonio, ¿por qué? Hay muchísimos motivos. Cada uno escoge el suyo para coger y echar una mano y tener empatía, ponerse un poco en el lugar del otro, en este caso de vosotros. Dame una razón para que yo me haga la foto hoy y lo suba a mí al hashtag. Dime por qué tengo que hacerlo. Pues porque hay que ayudar a este colectivo que normalmente ha sido, pues, un desfavorecido de la sociedad. Hemos sido los últimos siempre en llegar a todo y lo que no queremos es irnos los primeros. Queremos seguir y continuar por muchos años. que las generaciones futuras, como ya las van a ir viniendo por aquí, con pequeños. Ahora mismo ha salido uno con, yo no sé, pero tendría cuatro meses o cinco meses. Yo me alegro enormemente de que esté así, pero sí de que pueda ser tratado como nuestros hijos, los mayores, los que ves en esas fotos de ahí, no pudieron tener. Ese es el motivo principal. Bueno, pues, creo que mejor motivo no hay, Amparo. Y aquí lo que hay que hacer es, bueno, lo voy a volver a enseñar para que no se quede nadie sin decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues ya lo estáis viendo. Aquí hay un cartel explicativo, hacer las fotos, subir las hashtags, por un futuro mejor. Y lo que queremos es ser Trending Topic. Lo que vamos a conseguir, igual que conseguimos el año pasado, ¿verdad, Rafaela? Es ser Trending Topic. Y quiero ver a todo el mundo. Amparo, tú también, con tu teléfono, subiéndolo. Venga, díselo. Vamos a ver las redes, Amparo. Eso. Todo el mundo subiendo su foto.